Permítame, a ver venga de este lado, pero ahora si que mire, mire, solamente me acato La gente no puede pasar porque dicen que los tacos no están buenos los de pastor Así que por las buenas no hay bronca, vámonos Este lugar llamado Wichitos quieren atraer gente Así que como dice el reglamento en el artículo 15 versículo 12 Voy a tener que proceder legalmente y obstucar, ulizar, ya la regué Vamos a obstruir todas las zonas aledañas, obstruyendo todo eso la gente va a venir aquí Pero para eso no lo puedo hacer solo, siempre mi pito por delante Y mi guarura principal, guapito, belestic, fondo de botella, gran danger, invitado especial Y por qué trae esa mascarada No creen que es el pío Correra, no creen que es paquillo Qué bárbaro, guapito ¿Qué te parece si lo enmascaramos del señor Donald Trump? Pues vamos a obstruir los lugares Permítanme, no hay paso por aquí Señorita, a ver, no se me ponga loca, permítanme hablar ¿Es un novio o...? Mi novio, queremos... Ah sí, yo pensé que él andaba frenzoniando Círculo de pareja, no perece Caballero, espérenme ¿Qué pasa, por favor? Múvete ¿Qué pasa, por qué no hay que pasar? ¿Qué pasa, por qué no hay que pasar? Cámero ¿Qué pasa, pareja? Vámonos, aquí están muy locos No, no, ahí muere, ahí muere Ahí muere, aquí están locos No, señorita, usted no puede, permítanme No, señorita, mire, están obstruyendo ahorita porque... Abre mentira al bar de la esquina No, no, ¿qué pasa? Está apaltando usted al reglamento, mire ¿Se va a poner en ese plano, o qué? Pues usted no me haga así tampoco Pues me altera, señorita, qué fórmula Tú lo dices, lo sostengo No te vayas a cansar ¿Quién ponerse así? ¡Ay, gorro! Con perdigo ¡Ese es Sparta! ¡Ese es Sparta! ¡Ese es Sparta! ¡Ese es Sparta! Está obstruida esta calle, ya Todos lo cerramos, solo el lugar de la esquina, por favor Este, Maestro Limpio No, caballero, permítanme, por favor ¿Por qué? No me quiero poner rejuego, pero Eso ahora sí que son órdenes Y arriba ya está la cámara No, yo tengo que entrar, yo tengo que entrar Aplausos Aplausos